A esta presidenta ningún buitre financiero ni carancho judicial la va a extorsionar, dijo la presidenta al iniciar el discurso con el que cierra la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Messi marcó tres goles en el triunfo del Barcelona ante la Poel de Chipre y se transformó en el máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, llegó a las 74 anotaciones superando al español Raúl. Se conmemoró en todo el país el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con entrega de folletos para generar conciencia, charlas, marchas y diversas actividades que se realizaron a lo largo del día. Unos 100 barras de River agredieron a socios y a otros barra bravas en el club. Se trata de integrantes de la facción disidente a la oficial que ingresaron encapuchados con palos, cadenas y armas blancas. El Papa alertó ante el Parlamento Europeo sobre los centenares de muertes de indocumentados que buscan llegar al continente y pidió a los eurodiputados no convertir al Mediterráneo en un gran cementerio de inmigrantes.